saludos y bienvenidos a día a día pues como veis me encuentro en caritas elche hasta aquí me he desplazado y es que hoy se van a dar aquí unas jornadas muy importantes aprovechando ese día internacional ese día mundial que se celebraba sobre las personas sin hogar hoy tiene unas jornadas de puertas abiertas en las cuales van a invitar a empresarios a gente pública viene el obispo también viene por supuesto tiene personalidades del ayuntamiento y nos recibirá el director alejandro entre entre otros yo voy a entrar que me están esperando y os cuento qué es lo que se va a desarrollar aquí vamos para adentro bueno pues ya estamos con el director de caritas elche alejandro ruiz alejandro primero gracias por por invitarnos y por recibirnos en este momento de nada estáis en vuestra casa bueno hay que decirle que estamos en unas jornadas de puertas abiertas no se podría decir pero cuéntale a la gente porque se organizan estas jornadas y porque a lo mejor se ha elegido este viernes no sé si tiene algo que ver con la celebración del día mundial de las personas sin hogar correcto hemos hemos querido engoblar englobar perdón esta esta campaña de personas sin hogar que empieza ahora con este acto de compromiso social en la que se invitan a entidades a grupos empresariales sindicatos partidos políticos en fin toda la sociedad para que sea conocedora de la realidad social de este de este municipio además habéis elegido las instalaciones no de cáritas para que ellos tengan que venir aquí a vivirlo de primera mano a ver cómo se trabaja si por supuesto es que esa es una de las ideas claras que tenemos tenemos que abrir el centro de la ciudad y la ciudad al centro por eso si el acto se hace aquí donde las personas que nos van a acompañar van a poder ver todos nuestros talleres todas todas nuestras instalaciones van a poder compartir con nosotros mesa y mantel comeremos un arroz con costra servido y atendido por personas que se han formado en cursos de cocina y de hostelería aquí en el centro en fin que vean realmente el centro funcionando como funciona en un día normal porque una de las partes igual incluso más desconocidas porque sabemos que hacéis una gran labor a más todos los miércoles nosotros en el programa de rosa entre amigos venís a contar pues esos pasitos que vais dando sobre todo con las personas sin hogar no pero algo que desconoce mucho la gente es que disponéis de unos cursos de cocina que además yo he tenido la oportunidad de venir a ver que son maravillosos y que lo intenta es darle una segunda oportunidad a las personas para nosotros eso es fundamental el asistencialismo está bien en momentos puntuales pero lo fundamental es la promoción de la persona si no trabajamos por la promoción de la persona al final las injusticias sociales se van a estar manteniendo entonces para nosotros es muy importante los cursos de formación de promoción que damos aquí en el centro y que salen con certificado de profesionalidad que eso también es muy importante porque al final mucha gente se encuentra en esa situación vulnerable no de vulnerabilidad y sobre todo para dignificar no siempre decimos que lo que tenemos que tener es un trabajo no y encontrar el empleo formarse en una situación así les es complicado si por eso tenemos el equipo que tenemos de trabajadores sociales de educadores para que estén pendiente un poco de todas las necesidades de la persona que toca la puerta de nuestras caritas pacoquiales o sube aquí derivada al centro estos empresarios sobre todo que van a venir esta gente de la ciudad que lo van a lo van a vivir en primera persona van a poder pues yo creo que humanizarse un poquito más con la causa si de hecho después en la comida la comida después de la comida tendremos un lugar de encuentro con nuestros participantes y con la gente que nos visita hoy en la que compartimos mesa compartiremos café y ahí se podrán crear sinergias y yo creo que va a ser una cosa una cosa muy bonita muy bonita ya veo que va llegando muchísima gente es decir que es un evento que es esperado no es un evento es la primera vez que se realiza es la primera vez que lo hacemos a este nivel de hecho viene el señor obispo a presidirlo viene también don pablo luz el alcalde de la ciudad entonces creo que es un acto que le estamos dando mucha importancia y bueno y yo veo ya muchísima gente preparada incluso la gente de cocina que ha organizado las mesas y de menú has dicho costra no arroz con costra arroz con costra tenemos un amigo empresario que es carlos berenguer que él viene personalmente hacer hacer la costra encima tenemos quien nos hace la costra de maravilla y servida por ellos pues yo te voy a dejar que disfrute porque sé que mucha gente ahora mismo está llegando tienes que saludarla y te damos las gracias por recibirnos a a ti por venir a nuestra casa demostrar el compromiso no solamente de caritas que por supuesto lo tiene como organización de la iglesia sino también del ayuntamiento nuestro compromiso y nuestra implicación indudable con esta organización que lo único que busca es dignidad para las personas que están en una situación más complicada para las personas que están en una complejidad personal una complejidad económica no y caritas está ahí haciendo obra real y efectiva con estas personas y dándoles esperanza que es lo más importante y el ayuntamiento tiene que estar donde siempre ha estado al lado de esta organización de la iglesia promoviendo no solamente ayudas y financiación y un soporte económico sino también todos aquellos espacios y todas aquellas iniciativas municipales que estén relacionadas con esta no se apuesta por esto nos apostar con este compromiso por la justicia social que caritas promueve desde la concejalía de infancia familia y mayores pues tenemos a la concejal aurora rodil que nos recibe bienvenida no muy buenos días a todos es un gustísimo y un honor estar aquí en caritas una vez más acompañando a esta gran obra social que hace tan necesaria tan necesaria en estos tiempos y que desde el ayuntamiento apoyamos decididamente porque tenemos que trabajar juntos en arasis al bien común de los vulnerables y caritas lo está haciendo muy bien exacto es súper es muy importante desde el ayuntamiento apoyar acciones como la que está llevando caritas elche además que es una entidad que lleva muchísimos años y muchísimos años afincado aquí en elche pero que este año hayan decidido hacer esta jornada de puertas abiertas en las cual van a acompañar con personas sin ahogar y con gente de la del entramado social pues que puedan vivir no muy de cerca como como se trabaja aquí no hace mucho con otras concejalías en la de mujer la de familia acción social estuvimos aquí con ellos no sólo viendo las instalaciones que ya conocíamos sino también compartiendo con ellos momentos donde nos contaban sus experiencias nosotros las de ellos y compartimos también una merienda y es importante que ellos se sientan parte de nuestra sociedad y no una cuestión aislada porque circunstancialmente tengan una dificultad económica o social o de salud entonces estas entidades tanto caritas y lo digo también porque esta entidad pertenece a la iglesia católica a la que yo también pertenezco no es simplemente solidaridad sino es caridad en el sentido profundamente cristiano que es amar al prójimo como a uno mismo y ver en el otro la mirada de jesús entonces si uno mira a jesús en el prójimo tiene una mirada más amorosa más cariñosa y es como si mirar a su propio hermano buscamos sobre todo eso la empatía no que nos pongamos en los zapatos del que tenemos enfrente no sabemos por qué situación está pasando pero si queremos que deje de pasarla efectivamente es es la promoción lo que se busca no mantener a la persona en el problema para hacer de ello una clientela sino por el contrario que supere su situación en la medida de lo posible y en ese trance acompañarlo porque lo que no podemos pedirle a la gente que se supere y dejarlo solo eso no es moral no es ético y instituciones como caritas lo saben bien el ayuntamiento también está con mucha conciencia de eso y desde nuestras todas nuestras concejalías que abarcan la acción social las de familia pero también la de mujer la de discapacidad y la de acción social puramente dicha estamos trabajando en ese sentido para la promoción de los vulnerables en todos los momentos de la vida y instituciones como caritas y como otras porque tenemos un ayuntamiento realmente maravilloso de asociaciones que incluso trabajan en conjunto y integradas unas con las otras en este sentido que todos vamos a una por los vulnerables y por los que están sufriendo más pues me voy a quedar con una palabra que me ha gustado mucho que es acompañamiento además caritas la utiliza mucho siempre para definirse y el acompañamiento supone que luego les soltemos no les dejamos les dejamos volar si yo creo que al final todas las personas se realizan cuando por sí mismas logran es ser los dueños de su propia vida pero no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida y necesitamos en momentos un hermano que nos ponga el brazo para acompañarnos y también hace así como hacemos las madres con los hijos que en un momento tenemos que decir vuelen también hay que dejarlos volar cuando estén preparados pues yo creo que con esas palabras nos podemos despedir de aurora rodil muchísimas gracias bueno muchas gracias a ustedes y un abrazo a todos los que nos escuchan bueno pues seguimos conociendo gente que necesita contarnos y que nosotros queremos que nos cuenten pues qué es lo que implica caritas aquí en la ciudad de elche bueno yo creo que son estamos hablando de una forma de trabajar contra la pobreza por parte de caritas en la que yo creo que supera el asistencialismo esa imagen asistencialista de la caridad eso que popularmente decimos de que lo importante no es dar un pescado sino dar una caña y tener la capacidad de generar riqueza tener la capacidad de descubrir los talentos que tienen las personas que pueden desarrollar cada uno sus oficios que desde esa manera se dignifica las personas y además incluso diría que saliendo saliendo a responder a una gran necesidad que existe en nuestra sociedad no nuestra sociedad hay mucho ingeniero hay mucho ingeniero y hay poco verdaderamente trabajador trabajador cualificado entonces yo creo que la la fórmula yo diría más práctica que en este momento tenemos para luchar contra la pobreza es fomentar pues las capacitaciones de trabajos prácticos de oficios de lo que en un tiempo se ha llamado por nombre de oficios no estamos en una cultura en la que nos hemos sobredimensionado en la titulitis universitaria sin que sepamos muy bien después que aplicación práctica va a tener con lo cual yo diría que aquí se está visualizando una apuesta una apuesta de caritas en la que en esa colaboración con los empresarios y además respondiendo a sus necesidades también buscamos una forma de luchar contra la pobreza dignificando la capacidad laboral de cada uno de nosotros creo que creo que es una un rostro de caritas que muchas personas no conocen porque igual tienen una imagen de caritas meramente asistencialista pero que la verdadera lucha contra la pobreza tiene que llegar aquí de lo contrario ponemos parches y ponemos parches pues ya nos encontramos en un nuevo reportaje y miren miren lo cómoda que estoy es que me encanta ir por distintos puntos de elche para ir mostrándoles como no la actualidad de nuestra ciudad y concretamente hoy nos encontramos en yudai autofima porque porque nos hemos venido hasta el evento donde se va a presentar el nuevo modelo de yundai con a y es que hasta aquí ha venido muchísima gente muchísimos invitados con los que vamos a hablar pero para empezar yo quería subirme a este yundai con a probarlo y ver de primera mano si es un coche que vale la pena yo creo sin serio muy experta en coches que vale muchísimo la pena pero para ello para saber un poquito más de la tecnología de las especificaciones más técnicas empezamos el reportaje y se lo mostramos Pues ya nos encontramos en yundai autofima en este pedazo de evento que han montado justamente desde yundai y bueno ya saben que yo voy a estar acompañada con entrevistas que estoy segura que les van a encantar y ahora vamos a empezar por Joaquín Bernal es jefe de ventas Joaquín como estás hoy Hola muy buenas tardes pues aquí estamos intentando vamos empezamos el evento y nada un poquito nervioso y pero con mucha ilusión y muchas ganas Vamos a empezar por lo básico en qué consiste este evento Pues a ver el evento consiste básicamente en lo que es la presentación oficial del nuevo yundai con a o sea es un vehículo totalmente nuevo lo han cambiado completamente y es un poquito pues en una presentación pues para que la gente venga a conocerlo vea un poquito el coche lo pueda tocar y y explicar un poquito pues las nuevas características el nuevo diseño y las nuevas tecnologías que incorpora Qué bien bueno qué características tiene nuevas que se diferencien de otros vehículos Pues a ver en estos momentos es un coche por ejemplo que es más grande que su antecesor en la anterior cona que teníamos sobre todo también las líneas nuevas que incorpora por ejemplo su nueva tira de led en la parte frontal y en la parte transera pues hace que lo que lo identifiquen un poquito también como algo destacable tenemos por ejemplo las nuevas pantallas que son pantallas continuas de 12,3 pulgadas y luego por ejemplo lo que es en tecnología tenemos lo que es el tema de la un sistema nuevo de llave por ejemplo que a través del teléfono móvil podemos tanto abrir y cerrar el vehículo incluso arrancarlo o sea incorporamos un nuevo sistema también de seguridad que es un sensor que nos detecta la vista para en caso que nos quedemos dormidos se haya mucha más tecnología de lo que hoy en día y ahora mismo en el mercado Claro, yo creo que es un pilar que se fundamenta ¿no? este coche, la tecnología Efectivamente, es un coche de futuro adaptado a los días de hoy o sea es un coche de futuro y lo tenemos ya disponible para poder verlo, para poder comprarlo, disfrutarlo y la verdad que animo a todo el mundo que venga y que lo conozca, lo vea porque estoy seguro que les va a gustar bastante ¿Es híbrido? Tenemos, a ver, aquí lo que hemos hecho un poquito, normalmente todas las marcas lo que suelen hacer es sacar un vehículo de combustión y luego adaptarlo a una versión eléctrica aquí Hyundai ha roto con todo y lo que lo ha hecho totalmente al contrario o sea hemos hecho un vehículo eléctrico y lo hemos adaptado a versiones de motorización dispone de vehículo eléctrico, tenemos coches con hibridación, hibridación ligera y gasolina O sea que tenemos muchos tipos ¿no? Sí, tenemos un abanico bastante amplio de motorizaciones que creo que van a satisfacer bastante bien lo que es la necesidad de toda la gente además es un coche que está pensado para cualquier tipo de persona da igual que sea familia, gente más mayor, gente más joven o sea es un coche que yo creo que se va a adaptar muy bien a todas las personas y nada, es lo que te digo, con mucha ilusión de que esto funcione muy bien Claro, bueno, desde Hyundai Autofilm pues también tenéis todas las facilidades ¿no? para venir aquí, financiación y demás Sí, efectivamente, a ver, disponemos de un gran equipo comercial también tenemos por ejemplo cuatro tiendas aquí la central en Elche, la media creviente número 57 luego tenemos otra tienda en Elche, o sea lo que es Enelda P3, Torrevieja y Orihuela y pues si la gente quiere venir a conocernos le podemos sacar precios, financiaciones, renting para particulares, renting para empresas o sea tenemos un abanico bastante amplio para poder cubrir todas las necesidades Otra cosa que yo también destaco de Hyundai es que no soltáis al cliente una vez compra lo que es el vehículo no lo soltáis estáis continuamente pendientes ¿no? Sí, a ver, nosotros somos una marca en este caso por ejemplo Autofilm es una empresa en la cual no nos dedicamos solo a vender coches ¿vale? o sea vendemos lo que es un trato cercano, es un trato humano o sea aquí vienes, compras tu vehículo pero siempre vas a seguir teniendo relación, o sea tenemos nuestro propio taller tanto de chapa, de reparación mecánica o sea en el momento que entres a Hyundai es como si entras en casa y la verdad que nosotros nos hemos encantado de atenderos Joaquín, ¿qué tenéis preparado para este día de hoy? Pues a ver, tenemos muchas sorpresas, es un evento que nos hace mucha ilusión contamos con un medallista olímpico que nos va a acompañar tenemos un sorteo que viene directamente también desde Hyundai España y lo que vamos a hacer un poquito pues va a ser eso es presentar lo que es el vehículo dar un poquito unas pinceladas de lo que es tanto diseño como tecnología y nada, que la gente lo pueda ver y disfrutarlo un poquito y verlo Totalmente, bueno pues desde aquí lanzamos ese llamamiento que ya está disponible este nuevo coche y que ya pueden venir aquí a disfrutarlo y por lo menos a conocerlo ¿no? Efectivamente, nada, como tú dices, un llamamiento a todo el mundo estamos aquí en las instalaciones como te decía, hay un equipo muy bien preparado para poder vender coches eléctricos, coches híbridos y nada, simplemente invitaros a todos y lo dicho, encantado de atenderlos Joaquín, yo voy a echar un vistacito por aquí que me están gustando varios coches, muchísimas gracias Nada, gracias a vosotros por venir Pues ahora es momento de hablar con Juan Carlos Esteso que como no, no se podía perder esta cita Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muy contento Bueno, cuéntame, ¿qué haces tú aquí? Bueno, es una pregunta que yo también me hice en el momento que quisieron contar conmigo para hacer la presentación realmente bailada mi trayectoria deportiva a la presentación dentro de Unlimited Club del nuevo Hyundai Kona y bueno, pues contar mi experiencia vital unida a la presentación del nuevo modelo de Hyundai Qué guay, ¿qué relación tiene tu carrera con esta presentación? Bueno, pues dentro de Unlimited Club es un, bueno, pues cogen a figuras relevantes o que ellos creen que son relevantes de la sociedad del mundo del deporte y bueno, pues ahora explicaremos un poco lo que ha sido toda nuestra dilatada carrera profesional al hilo de, bueno, pues la ruptura que es un nuevo modelo todas las características técnicas que se pueden asociar bueno, pues a la evolución del deporte a reinventarse, a creer que no hay límites y bueno, al estar en el día a día en la máxima vanguardia Bueno, ¿cómo te sientes cuando te llaman y te proponen estar aquí en este evento de presentación de Un Nuevo Coche? Bueno, muy contento porque, bueno, es una especie de reconocimiento a la carrera deportiva y luego que quieran que, bueno, que si puedo inspirar o atraer a las personas del mundo deportivo a que se fijen en este caso en un modelo de un coche para mí, pues una felicidad plena lo comentaba justo antes que a mis 47 años estoy viviendo otra nueva época en muchas facetas y muy contento, muy feliz ¿Tú has probado el modelo? Sí, sí, sí Cuéntame, ¿sensaciones? Todas las sensaciones positivas o sea, es un modelo afín al deporte o sea, con poco gasto con mucha seguridad en carretera y bueno, pues, ¿qué voy a decir yo? de un coche que estaría a la altura o a la vanguardia de la mejor tecnología que hay en el mercado Pues nada, ahora ya esperar a que empiece el evento y tú, tu parte, la tienes ya preparada hasta ya todo Sí, 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 he estado entrenando ellos cuando me propusieron el ser imagen o estar presente en el día me lo tomé de manera seria preparándolo, entrenando porque, lógicamente, es un producto que se lo merece y bueno, pues muy contento para hacerlo muy bien Pues, Juan Carlos Esteso, muchísimas gracias y nada, yo te dejo que continúes en este evento Gracias Muchas gracias Pues ya sabéis cómo me encuentro bien acompañada y bien hallada porque tenemos que hablar, por supuesto de odontología y quién mejor, pues, que la doctora, austrodoctora Bienvenido un día más Muchas gracias Bueno, encantada de ir hablando hemos hablado ya de estética seguimos con la estética tan importante además, bueno, la gente que no sé si te conoces sería complicado si la conoces o no la conoces es muy complicado más de 20 años en el sector Sí, bueno, más de 20 no más ya de 25 Más ya de 25 Que ya soy mayorcica, eh de profesora voy a hacer casi 20 en la universidad pero en el sector ya más de 25 Máster en odontopediatría que es tan importante además aquí con el muñequete ya podemos ver a los nenes Los dragoncillos Y bueno, licenciada por Granada Sí, yo hice la carrera en Granada hice el doctorado también en Granada y luego hice la especialidad en la complutense en Madrid, hice el máster de odontopediatría y con otros profes de la complutense hice el máster con Bejarano de ortodoncia y con Autran hice un máster de estética y bueno, soy la mini máster Y la docencia que también le gusta Sí, sí, la universidad es algo que me encanta Me apasiona el transmitir, el dar cursos el hablar en congresos es algo que me gusta mucho Regalar, para mí eso es regalar y luego también escribir a nivel internacional incluso en revistas a niveles internacionales Sí, eso es verdad eso me hace mucha ilusión Y donde esté mi padre si Dios quiere con el reposicionador de uso también está muy contento También porque luego está la patente que además lleva el apellido de mi padre Que eso siempre es un placer Sí, sí Pues bueno, hoy seguimos hablando de estética Venga, muy bien Hoy vamos a hablar de estética Miriam, porque yo creo que es un tema que a todo el mundo como que le gusta mucho Sí, nos gusta mucho la estética y además nos preocupa Nos preocupa porque sabemos que la parte delantera, ¿no? Esta parte anterior que nos cuesta tanto mantener pero sobre todo reponer Total ¿Qué nos pasa? A ver, estábamos antes hablando las dos porque muchas veces nosotras dos antes de empezar el programa empezamos, vamos a hablar de temas interesantes que la gente diga ¡Joa, qué divertido! ¡Qué interesante! Y aparte, bueno, que sea un poco divertido porque si también estamos aquí Don Muermos hablando de los dientes Pues la gente lo no se Entonces, verdaderamente cuando nosotros tenemos pérdida de dientes anteriores bien sea por un traumatismo porque hemos podido tener un golpe y el diente haya salido volando o bien porque se haya producido una endodoncia al final haya dado problemas una fractura radicular y se pierde la pieza o incluso que esto seguro que hay mucha gente que nos está viendo que dice ¡Ah, pues mi hijo lo tiene! de agenesias de laterales es decir son dientes que no se han formado y que no van a salir en la vida y que al final tenemos como el huequecito a nivel anterior que luego hay que reponer esas piezas Entonces, sí que es importante a nivel anterior porque es más difícil poner un implante a nivel anterior que a nivel posterior porque el hueso en la zona de premaxila es mucho más estrecho es muy triangular entonces tenemos que tener suficiente anchura y suficiente altura de hueso como para poder poner el implante sin que haya ningún tipo de problema y después poner la corona y visualmente y estéticamente la terminación de la corona con la encía tiene que quedar visualmente perfecta ¿Vale? Y es complicado Es complicado Antes hemos quitado una fotito porque yo la queríamos poner porque se ve muy bien cómo termina la corona y lo que es la encía pero está justo puesto y se ve ahí como un poquito de rojito y hemos dicho no Vamos a ponerlas todas monas Bueno, pues yo me voy a venir para Cristela porque a mí lo que más me gusta de todo Ay, es que le encanta el mando que lo sepáis Es que esta es una cosa que a mí me gusta Es una forma de las que se trabajan ¿No? Sí Por ejemplo podemos poner coronas sobre implantes podemos poner coronas sobre un puente o sea que a lo mejor si a nosotros nos falta una pieza podemos limar un poquito la de detrás y un poquito la de delante y poner la pieza que falta pero siempre que nosotros limamos dientes al final es una agresión que se hace sobre el diente o sea que si podemos poner un implante en vez de colocar un puente pues va a ser lo que comentábamos antes mínimamente invasivo mínima intervención no vamos a lesionar ninguno de los dientes contiguos y vamos a poder poner y reponer la pieza que nos falta Por lo tanto utilizamos los puentes lo menos posible Si hacen falta y no se pueden poner implantes pues ponemos el puente ¿Vale? Que también vamos dependiendo de qué tipo de puente pongamos vamos a ganar mucha estética también ¿Vale? Si son feldespáticas si son de disilicato si son las empres por ejemplo Bueno aquí tenemos un caso que lleva ya los dos implantes colocados esto es una chica ya jovencita los implantes no se deben de poner hasta aproximadamente entre los 18 y 20 años o sea que no ni se deben de poner coronas en dientes en niños coronas que sean metal porcelana o coronas que sean de laboratorio porque verdaderamente los niños están en crecimiento y si nosotros colocamos ese implante antes de tiempo el implante va a quedar más retruido más posterior los dientes van a ir a una posición más anterior por su crecimiento y al final el implante se va a ver hacia atrás y eso no tiene solución nos tocaría quitar el implante entonces importante si podemos poner implante fenomenal hay una edad que se debe de poner que no se puede poner a cualquier edad a partir de los 18 años y luego es importante el poner ese implante que lo ponga un buen especialista no todo el mundo puede poner implantes porque hoy en día parece que todo el mundo hace como una especie de cursillo y podemos poner implantes que sean implantes 100% de titanio implantes de la casa Strauman, Nobel, Astra no sé implantes que toda la parte externa sea 100% de titanio no se vale cualquier tipo de implante porque hay muchas veces que ves la publicidad y se te ponen los pelos de punta porque luego es un suma y sigue el implante es tanto y entonces parece que es muy económico pero luego es el tornillo de cicatrización y entonces hacemos una subida cobramos por partes cobramos el pilar de cicatrización otra subida entonces la gente que también sea que mire verdaderamente qué tipo de implante le van a poner qué garantías le dan de ese implante porque cuando se pone un implante de calidad por ejemplo yo pongo mucho los de la casa Strauman y por eso no quiere decir que sean mucho más caros que los demás que al final cuando sumas el tornillo el implante y no sé qué es el mismo precio prácticamente te dan la seguridad cuando es una buena casa de que si tienes un problema con el implante que normalmente no suele haber pero si tienes algún problema te van a dar un implante nuevo por mensajería y tú puedes volver a colocar ese implante sin ningún coste o sea que cuando las cosas se hacen efectivamente cuando las cosas se hacen de calidad al final todo funciona bien y todo sale bien entonces hay pilares que son angulados por ejemplo este caso de esta chica era muy complejo para que pudiésemos ganar en estética y ahora vamos a ver cómo quedan las coronas que verdad ahí está una la chica sonriendo ¿no? sí y a mí me hubiera gustado traer que al final se ve que no que ha habido una confusión ahí no se han mandado porque el otro día vino a revisión y es que está espectacularmente guapa y quería plantar de la foto porque me dijo ya no tengo ningún problema y que se viese lo guapísima que está lo estética que le han quedado esos dientes y lo que cambia en una persona cuando tiene ese miedo a sonreír a cuando verdaderamente se siente que está guapa y quiere sonreír y que se le vean sus dientes porque pues al final ese implante lo lleva más de 5 años cuando ha venido a revisión y da una ilusión verla la terminación perfecta la sonrisa súper bonita y la niña ideal es que fíjate es que los dos implantes aquí delante le debería de condicionar bastante su día a día claro lo que pasa que bueno también se pueden poner lo que se llama Maryland que son unos tipos de puentecitos que yo los utilizo en niños y también con una placa de holly que lleva los dos dientecitos que son súper estéticos y el niño nunca va sin nada ni en su periodo de infancia ni en su adolescencia porque me parece horrible condicionar a que un niño vaya sin sus dos dientes esperando a que pase toda bueno hablamos de la sonrisa gingival vale que esto le encanta a Miriam esto vamos vamos es que yo todo lo que sea sonreír a mí me gusta claro que sí entonces si contiene la palabra sonrisa ya me gusta vamos a estar felices yo creo que la vida es alegría y la gente está así que va todo el día triste y no sé qué pues no porque yo creo que al final lo que tú proyectas y lo que tú das es lo que tú recibes exacto totalmente de acuerdo así que vamos a darle un giro a la sonrisa gingival que hay muchísima gente que no quiere verse la encía porque estéticamente cuando uno sonríe se mete el labio se sube hacia arriba y lo que es el orbicular sube y estéticamente no queda bonito es que es muy importante sí hay distintas esto tiene corrección esto tiene corrección esa es la a mí la duda que me es que me surge tiene corrección tiene corrección le doy al mandículo descubro ah eh que te gusta a ver verdaderamente una sonrisa gingival es algo bastante complejo de tratar no es nada sencillo hay distintas técnicas dependiendo de cómo sea ese movimiento que hace el orbicular y el movimiento que hace el labio y yo lo aprendí en un curso que hice en Estados Unidos en Nueva York hay una técnica que se hace con láser de diodo con láser de tejidos blandos a fondo de vestíbulo nosotros lo que hacemos es que vamos como recortando haciendo que la encía a nivel de fondo de vestíbulo todo lo que es esa encía es como que se va abriendo no sé no es fácil de explicar porque es una técnica un poco compleja pero es al paciente no le va a molestar absolutamente nada y nosotros conseguimos aquí en el fondo de vestíbulo ir cortando un poquito con el láser no hay sangrado es súper sencillo y vamos haciendo como si fuésemos abriendo y haciendo que el labio sea un poquito más largo y caiga alargando el labio fíjate y luego tienen que hacer en casa una serie de ejercicios con pantallas vestibulares y haciendo fortalecer todo lo que es orbicular porque el paciente que tiene el labio corto al final es como que está hipotónico y así conseguimos que ese labio coja tonicidad y que consiga hacer un sellado el labio doctora que bien se ve aquí es decir como ha trabajado el labio me imagino que también habrá que conocer muy bien la fisionomía de la cara claro es que depende porque no a todos los pacientes se le puede hacer ese corte con láser a nivel de fondo de vestíbulo hay otros pacientes que a lo mejor podemos mejorar porque a lo mejor es como si metieran el labio hacia adentro cuando hacen esa sonrisa y en esos pacientes haciendo un sondaje periodontal y observando bien donde está el hueso en el paciente podemos hacer a veces pequeñas gingivectomías que con láser se va recortando como un poquito como si dijésemos esta encía y se va haciendo la anatomía perfecta lo que sería el DSD para que los dientes tengan la altura que deben de tener y ganamos también mucho en estética porque conseguimos que no se vea tanta encía y que se vea a veces un poquito más de diente porque el diente debe de tener un tamaño desde gingival desde esta zona de arriba hasta el borde incisal debe de medir aproximadamente unos 10 milímetros o sea que si por lo que sea a lo mejor tenemos una gingivitis o tenemos una hiperplasia y tenemos la encía más engrosada nosotros podemos recortar encía y hacer que el diente tenga el tamaño que debe de tener y que a nivel visual cuando sonrías tenga una sonrisa muchísimo más estética aquí estamos esa me ha gustado muchísimo pero bueno y esta yo creo que a mí y a muchísima gente el blanqueamiento interno claro yo digo interno pero por qué interno vale que parece que lo hacemos desde dentro que nos vamos a concentrar parece que es de dentro hacia afuera nos vamos a concentrar para hacer el blanqueamiento a ver el blanqueamiento interno verdaderamente cuando nosotros que esto también seguro que mucha gente que nos está viendo o lo tiene o conoce a alguien a nivel anterior porque a nivel anterior es como más visual y lo vamos a ver más el diente está como oscuro con cambio de color ese cambio de color normalmente suele estar originado por un traumatismo o sea ha sufrido un golpe ese diente al final se ha necrosado el nervio el nervio se produce la muerte pulpar y la corona del diente va a quedarse como oscura entonces cuando se produce ese cambio de color nosotros lo que hacemos es que mataríamos el nervio porque el nervio está necrosado está muerto de ese impacto y después dentro del diente se hace una perforación por aquí detrás detrás del incisivo hacemos como un agujerito ahí ponemos un material que es el peróxido de carbamida y conseguimos que se produzca un blanqueamiento desde la parte interior del diente o sea que ese diente que está oscuro vamos a conseguir que de repente esto como un poco la varita mágica como el boli que tú me has dado Miriam que mirad mirad que boli no sé si esto se puede acercar un poquito más o se ve me han dado un boli que parece que tengo la varita mágica pues con esa varita mágica se pueden hacer grandes blanqueamientos se ve que soy como helada de los dientes puedo hacer milagros ese sería el blanqueamiento ese sería el blanqueamiento desde el interior vamos a verlo aquí como se ve como anaranjado el diente pues mucho más oscuro y luego como cambia de color fíjate aquí hemos hecho un blanqueamiento interno y luego un blanqueamiento externo porque si puedes poner Paco la foto anterior sí mira vamos a la anterior ah no que la pones tú Miriam que ya se me había olvidado es que esto de tener el mando es la dueña la dueña del mando este color veis que está bastante más oscuro y luego cuando lo cambiamos mira fíjate parece que hago mira voy a cogerlo de la varita parece que ¡ay! que se me va vamos a hacer la magia vamos a hacer la magia mirad esto está así y ahora como haríamos la magia vamos a hacer la magia con mi varita mágica sí ¡pum! vale la verdad es que se ven blanquísimos entonces sin rozar sin rozarlo neón claro blancos naturales sí blanco bonito no blanco lavabo exacto a ver verdaderamente nosotros podemos hacer o un blanqueamiento interno de ese diente porque se ha producido esa necrosis y ese cambio de color y necesitamos poner material en el interior del diente o podemos hacer blanqueamientos externos el blanqueamiento externo a mí me gusta hacerlo de dos formas o en consulta que nosotros lo que vamos a hacer es poner primero se pone un protector en la encía porque el peróxido de carbamida el efecto que va a hacer es un poco como si fuera como el agua oxigenada entonces hace como una especie de efervescencia y no tiene que tocar tejidos blandos porque si no es como que puede como hacer una pequeña quemadura molesta un poquito pero si echamos agua enseguida desaparece o sea que no es no vamos a producir una irritación no vamos a producir ninguna lesión importante entonces pondríamos ese protector y después de poner ese protector nosotros haríamos el material y fotopolimerizamos con una lámpara de luz halógena nosotros lo ponemos sobre el diente y vamos a hacer que se reactive este peróxido de carbamida y conseguir ese blanqueamiento eso es un blanqueamiento en consulta en consulta pero yo estoy viendo ahí también hay blanqueamientos que se pueden hacer en casa en domiciliario a ver esto es como un suplemento a lo que sería el blanqueamiento de consulta nosotros luego lo que hacemos es como una especie de alineador como una funda y en esa funda nosotros la mandamos para casa y en esa funda se debe de poner ese material pasa que antes se debía de llevar no sé cuántas horas por la noche ahora se ha reducido muchísimo y está entre 45 horas entre 45 perdón 45 minutos y una hora pero sí que podemos mejorar muchísimo aparte de ese blanqueamiento que vamos a hacer en consulta que va a ser ya muy llamativo todavía aumentar el blanqueamiento y prolongarlo más si lo utilizamos luego en casa vale pues yo creo que nos ha quedado muy claro los dos tipos de blanqueamiento y el tercero que es el interno total y estos los dos tipos de blanqueamiento externo sí y ahora nos vamos a las carillas de resina que ya hablamos en otras ocasiones en entrevista hemos hablado de carillas y exactamente tenemos que hablar de las resinas que como nos vamos quedando ese tiempo por eso yo voy a hablar que lo vamos a hacer un poquito más rápido para que la gente pueda ver y pueda saber qué es lo que es una carilla de resina voy a poner ya aquí un ejemplo para tenerlo detrás venga ponme el siguiente que yo creo que se ven varias carillas si se ve mejor se ven varias esta esta y mirad estas estas vale bueno verdaderamente el tema del cepillado vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es muy importante y vamos a utilizar aquí a nuestro dragón mirad qué mono que es hombre es que ha venido y acompañarnos tenía que salir en pantalla faltaría más tenemos de todo tenemos un dinosaurio un dragón una pantera rosa una pantera rosa es que la pantera era muy grande y no me la he podido atraer vale cuando nosotros hacemos un cepillado que luego lo explicaremos en otro programa que vamos a hacer una especial así más de niños el movimiento tiene que ser movimiento circular y luego de barrido que sería lo que se llama la técnica de BAS si nosotros hacemos un cepillado así muy abrasivo al final lo que vamos a producir es un desgaste vamos a hacer que la encía se suba hacia arriba que se quede la raíz del diente al aire y como la raíz del diente es muchísimo más blanda que lo que es la corona del diente ese diente se nos va a desgastar y se va a producir una abrasión que seguro que hay mucha gente que nos está viendo y dice pues yo sí que me veo que aquí me llega el diente y luego como que sube un poquito y luego como que sube sube un poquito y si hacen así con la uña notarán como un escaloncito eso es porque se hace una abrasión y el cepillado se hace con mucha intensidad de ponerle ahí fuerza eso es entonces esa raíz que queda al aire al estar cubierta de cemento radicular que tiene como muchos poritos que van directamente a nervio y van a dar muchísima sensibilidad puede dar sensibilidad al frío al caliente al dulce con los ácidos y eso de una forma muy muy sencilla podemos eliminar esa sensibilidad simplemente haciendo una laminita como se ve aquí como se ve muy bien como se ve perfectamente veis que está expuesta todo lo que es la raíz del diente y esa raíz del diente se cubre con una laminita de composite o sea es como si fuera un empaste básicamente es algo extremadamente sencillo importante la mínima invasión mínima intervención no vamos a poner una corona que hay gente que me dice no es que me han dicho que me ponga coronas que me lime todo el diente no tiene ninguna lógica nosotros lo único que vamos a hacer es asperizar pulir la parte externa del diente y poner una lámina que cubre y automáticamente va a mejorar sensibilidad vamos a mejorar y por supuesto hay que cambiar esa técnica de cepillado no podemos hacer un cepillado abrasivo sino que tiene que ser un cepillado con movimientos circulares y nada de apretar a mi hay cepillos que me gustan mucho que son los vitis los recomiendo 100% y el vitis medio nunca duro o sea que a nadie se le ocurra tener un cepillo duro eso ya ha dejado de existir que no lo compre nadie por dios bueno pues así dejamos de proteger el diente bueno yo creo que era hasta ahí el programa de hoy hemos hablado sobre todo de estética de esa parte anterior que nos preocupaba tanto y del cepillado poquito a poco vamos a ir conociendo como cepillarnos los dientes que todo el mundo no sabemos hacerlo si eso luego vamos a hacer una clase magistral de cepillado dental ya saben flojito flojito que les vemos haciendo movimientos circulares con cuidadito y el movimiento inclinando el cepillo 45 grados movimientos circulares y luego de barrido desde la encía hacia abajo pues quédense con este movimiento y ya saben que para saber más a quien hay que preguntarle pues a la experta en odontología odontopediatría también quien la doctora Bustro muchas gracias un beso un beso un beso para todos